Anyways, ¿ustedes qué opinan de esta situación, amigos? Siento que hubiese podido hacer algo más, pero no. No lo hice. Siento que hubiese podido hacer algo más, pero no. La estoy entideando un poco para ofrecérsela. Voy a buscar un pastecito que no usemos casi. Este. Este lo venden en la tienda de 99 centavos. Se ve que tiene sed porque se le quedaba viendo la alberca como si quisiera tomarse el agua. Así que le voy a llevar lechita a ver qué pasa. Pobrecito. A ver, a ver si... A ver, yo voy a investigar qué se hace con los gatitos así como vaguitos, yo no sé, para ayudarles. En el pueblo le decíamos... ¡Micho! 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 Chumí, chumí, chumí. Voy a hacer la cámara para ella. Ahí está. Mira. Ok, amigos. Estaba editando el video. Estaba editando el video. Este. Voy a ver si los gatitos se tomaron la leche. Si no, voy a a quitárselas y a ponerles agua porque leí que les hace daño la leche. Que son intolerantes a la lactosa. Ya no se miren, no se miren. Creo que sí le tomaron. O por lo menos intentaron acercarse porque tiene ramitas ahí. Yo no la había dejado así. Miren, ahí están. Están bien bonitos. ¿Los vieron? Creo que sí le tomaron a la leche. Se lo voy a cambiar por agua. mamá. Mamá. Mami. Mamá. Mi tesoro, mamá. Mi chiquita mocha. Mi reina de mi vida. Mira, aquí está Oli Esa es Oli Dile hola Dile hola Dile hola Dile hola Dile hola Dile hola Dile cómo estás Dile cómo estás Dile Llegó el chilango Cara de chango Dile hola Dile hola Dile hola También eso lo voy a poner Aquí yo vine a echarme un taco Miren, me pidió que le hiciera unas salchichitas así que en tiritas dice Y unos huevos así que porque así le gustan Y se le hizo al señor lo que pidió Los huevos eran revueltos mami ¿Estás quejando de mis huevos? No, no, no Ya sé que no los quieran Aquí hay una regla En mi cocina No se quejan No hay cambios Ni devoluciones Las niñas Las niñas tienen como rojo pelo, rosa pelo, amarillo pelo, orange pelo y morado ¿Si? Uy, ¿tú qué color lo quieres? No, así está ¿Tú qué color lo quieres? Rosa y morado Mi hija O les decía En mi cocina no hay quejas No hay devoluciones Ni cambios Ni nada de eso Y tampoco se hacen órdenes especiales ¿Ok? Mi cocina Es mi cocina Y si yo no cocino Y otro cocina Entonces es la misma situación ¿Verdad? Y ese niño ¿Qué está haciendo ahí? Usted ya comió Sí Sí, pero como me preguntaste Entonces no te gustan así Sí, pero no Es lo mismo que revueltos Nomás que No es tan revuelto ¿Qué es el jugo favorito del bicleto de naranja? Tiene que tener pulpa No crean A él le encanta la pulpa Parece que la mayoría de la gente no les gustan los jugos con pulpa Pero el bicleto es Diferente Hacer tu jugo Ay, ay, ay Amigos, así nos dicen que estoy aprendiendo a hacer trencitas Este, francesas y así No soy muy buena para las trenzas Pero estoy aprendiendo Cuando a mí se deja Cuando me dicen Mami, hazme una trenza Porque no me gusta saturarla tampoco Ni estarle como que obligándola a estar sentadas Pero hacerle un peinado que Pues yo quiera aprender, ¿no? Pero hoy quiso y creo que ahí va Mami, mira Me dicen ¡He hice mis,置as y listas! ¡Me hicimos! Ya le tiran Les cuento que Lulicletto y yo vamos en camino a visitar a su mom A su mom Está medio lejos No, no Está con barrera Niños al mismo tiempo está medio lejos Y Va a aprovechar Tres colores Va a aprovechar de una vez para hacer Algunas diligencias pendientes Porque pues como no, casi no hubo trabajo Pues aprovechamos Para otras cosas Empezaron a llamar A las 5 A las 4 Pero Pero pues ya sabes, ya es muy tarde Vamos a aprovechar de una vez Así que vamos para allá Es un camino largo No creo en realidad que grabamos mucho estando allá Pues tampoco vamos a estar allá mucho tiempo Porque vamos a llegar tarde Vamos a llegar un poquito tarde y son dos horas de camino Y luego de regreso De regreso, pues no otra vez nos agarraron la tierra No, no Nos agarró la nieve, amigos Oh my God Fue un terror El carro no avanzaba Se quedó estancado Bueno, fue una cosa Eso deberíamos de hablarle en este vlog Los tramos Lo quería poner de reversa Pero estaba en la bajadita Entonces yo lo quería echar de reversa Y el carro se iba para frente Yo nunca había visto la nieve así Nunca Y recién estaba cayendo Y cerraron las calles No nos dejaban pasar Tuvimos que agarrar otro rumbo No, salimos a las ocho de allá Digamos como a la una de la mañana Sí Fue tremendo, amigos Fue tremendo Sabemos Ya nos íbamos a ir a un hotel, ¿verdad? Sí Hasta que nos dijeron que por otro lado No, no nos dijeron ¿Tú lo averiguaste, no? No, pues nada más fui a echar gasolina Pero me regresé hasta el Lancaster ¿Pero te das cuenta? Mucha gente estaba agarrando ese mismo rumbo Estaba regresando por ahí mismo Me dijo un vato Me dijo Te hubieras subido Por las siguientes calles O algo así Me dijo Y te hubieras sacado para el 2-10 Para allá lo puedes pasar A ver Y llegó cuando hay señal allá ¿Verdad que no hay señal? No, no había señal Es que nos venimos Por el desierto Sí, la primera vez Nos dijeron por el desierto Y el desierto se congela rápido Y bueno, había un desastre Los carros estaban patinando No frenaban O sea, era como hielo Y pum Se iban Estaban chocando Y el gacho Entonces Esa fue una gran aventura Que vivimos ese día Pero este Les comentaba Que no creo que grabemos nada Estando allá Porque como ya les había dicho Este Es como un poco incómodo Porque Como que Ya les había dicho Que a ellos no les gusta mucho Que sean grabados No solamente en mis videos Pero en ningún tipo de videos Entonces Pues yo respeto eso Y Bueno, una vez Sí me tomé unas fotos Y todo Pero pues son de ellos ¿Me entiendes? Pero Igual no vamos a durar mucho Y el regreso Va a estar como que muy oscuro Ya vamos a grabar Hasta que lleguemos a la casa ¿Verdad? Hasta pasamos a comprar Un poquito de comida De Farmer Boys Tomida para comer ahorita En el camino ¿Por qué estábamos? No, la verdad Que si bien Las aplicaciones Estuvimos allá En la casa Más que nada Este Acostados Ahí Nos dio por ver la tele Y los niños estaban ahí Estaban fríesillos ¿No? Pero era como que Se venía al agua Sí Supuestamente Supuestamente A Ulises No le querían No le dieron trabajo Porque iba a llover Pero nunca llovió Pero sí estaba como que Amenazante Y hacía frío Entonces ahí estábamos Acostados Y nos dio por la huevonada Y hasta estábamos dudando Si íbamos a vestir o no O sea que se paró Le hice así Y digo Vamos Si no ya no vamos Estoy bien dormido también Así que bueno Vamos a dejar Esas veces que ¿Por qué duermo tanto? A mí me pasa cuando duermo En el día Que Que si duermo un rato Siento que el sueño Es tan pesado Que no me puedo levantar Eso me pasaba así Cuando trataba de dormir De día Vamos a comer Ya Te voy a dejar Te estoy comiendo Y Se te olvidó pedir Los cubiertos Hombre Se te olvidó pedir Tu tenedor Y tu cuchillo Para comer De esa mujer Sí Aquí manejando Llevamos más de una hora Sí Y no avanza el tráfico Miren Pero ya comimos Y lo malo es que Cuando como en el carro Me da asco Yo no sé Soy más oficia Y se empiezan a revolver Todo y se empiezan a aflojar Las tripas ¿Sí o no? Ay sí Se me aflojaron las tripas Ah no es cierto Mi hermoso Mi hermoso Mi hermoso Mi hermoso Estoy emocionada Estoy contenta Y estoy feliz Bueno No tan contenta No tan feliz Estoy emocionada Digamos que estoy Este Un poco frustrada Por Tengo muchas emociones Al mismo tiempo Este Corriendo Sobre mis venas Anoche Me dormí Con el maquillaje Puesto Amigos Ayer Fue un día Un poquito Estresante Porque Nos fuimos A visitar a la mamá de Ulises Y como saben Vive súper lejos A dos horas y media De aquí Entonces Todo el día Fue de carro Dos horas y media De camino Dos horas y media De regreso Y como ya saben No grabo mucho Estando allá Porque No Porque no les gusta mucho Salir Que se han grabado Ya se los he dicho Varias veces Pero se los vuelvo a decir Porque luego me dicen Ay ¿Por qué no grabas nada? Y más que nada Es por este Por respeto Y porque Así son las cosas Pues Hay cosas que no se pueden Y cuando no se pueden No se puede Eso más que nada ¿Verdad? Pero Por eso igual Casi no grabé ayer Igual Para ustedes es sábado Y para mí es viernes Es el último video Que subo En la semana El sábado Saben que El sábado puede ser pilón Puede ser que sí Puede ser que no Y el domingo Si no subo nada Ni casi estoy Este Activa en las redes sociales Así que este Pues Aprovecho para grabar hoy Y a ponerme al día Les quería comentar Que pues ayer La mami de Ulises Olivia está desayunando Un dano Un dano Yami Miren Cómo agarra la cuchara Mmm Se está prendiendo Este La mami de Ulises Nos Regaló Me regaló ropita Bueno Le regaló ropita A los niños Que es esta Playerita Para el viejo De manguita larga Que muy muy a tiempo Porque el clima Aquí está súper Súper cambiante Como ya les había dicho También esta Esta me encantó Súper Súper linda No es cara Mami Kit número uno No es Este A mi Oli Este vestidito Me encantó Ya saben Ellos ya saben Que a mi me encanta Tomarles fotitos Ponerlos bien monos Este no sé Que Que talla es Y A mi Este Oli Un suetito De ese Blusita Para Oli Ajá Este suete Y también Este Para el viejo Rin Este set Que es cuatro Este si le queda Un poquito grande Pero igual Le va a quedar Justo a tiempo Para Ahorita Que viene Pues ya Octubre Todo eso Que ya se empieza A enfriar otra vez Miren Con este pantalón Que es ¿Cómo se viene Llamando esta tela? Creo que le dicen Pana Algo así No estoy segura Y este Y este Pues esta Que tiene un Este chalequito Que está súper calientito Muy lindo también Y a Virongas Le regalaron dos pantalones Este Floreadito Y este short Y este short Blanco Muy lindos Muchas gracias A doña Lupe Por el detalle De regalarle cositas A mis niños Miren Cada rato les traigo ropa Amigos Que montón de ropa Tienen mis hijos Y por otro lado Yo comencé A tomarme Estas vitaminas Para el cabello Que nutren El cabello Y le dan Muchísima vida Se llama Gaila Bay Pero les voy A hacer un review Más adelante De De mi cabello En total Que productos Estoy utilizando Y también Esta Crema de Clinique Las voy a empezar A usar Que es para Hidratar la piel Y creo que Más que nada Para después Ya saben Hacer los tratamientos Como las mascarillas Y todo esto Es súper hidratante Es como que Más que nada Como un gel Así que No la he probado La voy a empezar A probar Y se mira riquísima Y bueno Eso quería enseñarles Amigos Pero bueno Les comentaba Que ayer me quedé Dormida con el make up puesto Llegamos a la una De la mañana Amigos A la una Así que lo último Que quería Era como que Tardarme una hora Me tardo media hora En la rutina Porque me quito Primero con las toallitas Luego me lavo Luego me tengo que esperar A que se Absorba mi piel Un producto que utilizo Que es como de spray Bueno Es un rollo Así que dije Ay no Me voy a dormir Pero si estuve Bastante tiempo En la calle ayer Amigos Y fue cansón Y yo también Me dormí en la calle También Mi avironguitas Tan hermosa Mi avironguita Así que me voy Ahorita lo que voy a hacer Es hacerme la limpieza Que no me hice anoche En la cara Y Este Ayer no me puse Mucho make up Me puse nada más Así como que sencillito Para cubrir algunas imperfecciones Y ya Ahorita casi ya no tengo nada Pero aún así Los puros se tapan Entonces me voy a hacer Ahorita la limpieza Que no me hice anoche Y hacerme una mascarilla Porque eso es lo que hago Así cuando no me limpio la cara Que no es muy seguido La verdad Quizás en un mes Un día me dormiré Con el make up Cuando de plano Estoy muy cansada Pero Este Es lo que hago Así que Al otro día me hago Una mascarilla Para este Revitalizar Y todo eso Así que bueno Voy a hacerlo Pues amigos Aquí estamos A la copa Con mi mamá Y hay un gatito Acá afuera Que estaba Un motito Y estaba Con los ojos abiertos Y la pata Se rompió Como Estaba Se quería ir Pero brincó Y Cuando Puchó su pata Al piso Y estaba Brincando Y brincando Y le doló La pata Muchísimo El gatito Lo pusimos Le hicimos Una casita Con una cajita Y ropa Y estaba Suavecito Y lo trae Y Y también Lo pusimos Allá Allá Nuestro yardita Acá Y lo pusimos A la A la A la A la caja A la casita Esa Lo que está Allá afuera Y después Estamos aquí Pues Aquí estamos Amigos Y Ahorita Los vemos Chao Virongas ¿Quién te vistió hoy A Virongas? Yo sola ¿Tú sola? A ver Show me Show me Vas a ir de fiesta ¿Y tú viejo? ¿Estás usando la playera Que te dio tu abuelita? Sí ¿Sí? Sí Y te quiero enseñar A mi gusto Ya Amiguisimos Qué bueno que ya es viernes ¿Verdad? Como dice el dicho Thank God is Friday Thank God is Friday Ay amigos Pasé por una situación Ahorita tan triste Pero tan triste No sé ni cómo contarles esto Sé que algunas personas Lo van a ver mal Sé que otras Van a decir Te entiendo Sé que otras Quizá digan Pudiste haber hecho algo mejor Pero se acuerdan De los gatitos Ya vieron que ayer Les estuve poniendo agua Leche Comida Y todo Eran dos Y pues Traté ayer De ganarme su confianza Pero están súper salvajes No quieren que nadie Se les acerque Te hacen Está comiendo Neita ¿Qué? Les hice un pequeñito snack A mis hijos Que traen un poquito de hambre Ya van que entre comidas Siempre les estoy dando cositas De media naranja Y una Quesadilla Con Tortilla de maíz Entonces los gatitos Estaban súper Huraños No quería que me les acercara Yo creo que Me iban a enterar las uñas Yo no sé Reduñarme Me hicieron así Los dientes Este Al que bajé Al que estaba Toradito Oh no Todavía no les conto Esa parte Me confundí Con Snapchat Este Pues sí No súper Súper Este Huraños Entonces Traté de no acercármeles mucho Pero sí Comencé Yo quería Yo según comenzar A ganarme su confianza Pero no amigos No Me gané la confianza De los gatitos De hecho Le estaba contando Y Me puse a darles Snack a los niños Y fue cuando Regresé otra vez Ya los niños Ya comieron Ya están más tranquilos Pero este Nada amigos Los gatitos No se dejaban Y hoy amaneció Con algo súper triste Súper terrible Me levanto yo Y este Y escucho a los gatitos Maguiar Y digo Bueno ¿Será que vendrían Por más comida? Porque como les dijeron De comer Seguro vinieron por más Y Resulta que No Había un gatito Tirado aquí enfrente Enfrente Por donde está la alberca Y el Y el riel Este El riel de La alberca Que se para Pues para que los niños No pasen para allá Y había un gatito tirado Con el cuellito lastimado Roto Y con sangre Y Este Y escuchaba llorar El otro gato también Y bueno ¿Por qué el otro gato También está llorando? Y pues resulta también Que estaba atorado En la puertecita Que está para salir A Ya ven que está la alberca Y hay una puerta En la parte de atrás Para salir afuera Sacar la basura Ahí estaba su patita atorada No podía salirse Así que Pues me acerqué al gatito Primero al que estaba Moribundo Porque si prácticamente Estaba moribundo Amigas El gatito Y Lo agarré Y lo metí A una cajita Con una cobijita Pero el gatito Estaba temblando Ya le estaban dando Como convulsiones Ya yo pienso Del Del dolor Que tenía Y Al otro Mientras puse En una cajita Al otro Lo 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 bajé De que estaba colgado Me llevé El jalador de agua Del otro día ¿Se acuerdan? Y lo puse Le enrollé Una 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 cobija Y lo hice Que se agarrara De ahí Para irlo alzando Poco a poco Para que se le Desatorara la patita Porque si estaba bien Atorado El pobrecito No podía salirse En cuanto lo bajé Se fue corriendo ¡Fum! Se corrió Para el otro lado Y lo que les digo Que se me hace raro Es que los dos Como que estaban En una situación Como que querían Escapar de algo Y A uno lo lastimaron Y el otro Se quedó atorado Ahí En Pues En esas ganas De escaparse No De irse Y Pues Yo llamé A muchas asociaciones Que son los que te ayudan Con los animales Y No me pudieron ayudar Amigas Hablé A una Me dijo ¿Sabes qué? Te voy a decir Una cosa Yo saco De mi propia bolsa Para hacer esto Si tú no puedes A ayudar al gato Yo tampoco puedo Y yo me quedé así Como Wow Pues si usted Puso en el internet Una página Donde dice que usted Ayuda a los gatitos O sea No le dije nada Pero me quedé yo Pensando en mi mente ¿Verdad? Así que le dije Ok Muchas gracias Se me dio otros números Se llamé otros números Llamé a un veterinario Que era el que me quedaba Más cerca de aquí Y me dijeron Y me dijeron Que no aceptaban el gatito Hasta mañana A las 9 y media De la mañana Si el gatito Está mal Es mal El gatito está mal De verdad Necesito ayuda inmediata No que hasta mañana A las 9 y media De la mañana Entonces yo dije ¿Sabes qué? No Yo no puedo Esperarme a que el gatito Este ahí Hasta las 9 y media De la mañana Y se muera A medianoche Y yo sentirme culpable O sea Aún así Me siento culpable Lo que me da aún más coraje Es que las personas Que yo creo que es de los vecinos Que viven allá Porque de allá siempre vienen De allá siempre vienen Eso es lo que me da más coraje Que tengan animales Que tengan gatos Que tengan perros O lo que sea Y que no los atiendan Así que este Nada amigos Llamé al control de animales Y vinieron A los 5 minutos Llegaron Se llevaron el gatito Y le pregunté Que Que opinaba Que pensaba Que tiene el gatito No El gatito está muy enfermo Está lastimado El gatito no está bien El gatito va a morir Este Está muy muy lastimado Así que Se lo llevaron Y pues sí Me quedé triste Quisiera haberlo Podido ayudar más Quisiera haberlo Podido adoptar Pero el gatito estaba mal O sea Seamos honestos Seamos razonables Ahora no me queda más Que ayudar Al gatito Que queda ahí Todavía Pero me tiene mucho miedo No se me acerca Yo le doy de comer Y todo Pero Me huye Me huye Me huye Y me da miedo Igual que Que los niños Nos vayan a querer Agarrar Y que me los rasguñen Pues ya ven Que están chiquitos Anyways Ustedes que opinan De esta situación Amigos Siento que Covergirl Que es uno de los más Que es uno de los más Que es uno de los más nuevos Se llama Super Sizer Pero Pero también El control Y la intensidad Y la precisión De un carayón Así que vamos a ver Que tal Y luego este Pues este que te Te les da más volumen A las pestañas Un 400% más De volumen De orilla a orilla Uy Estoy interesante ¿Verdad? El que tengo ahorita De Benefit Me gusta Muchisísimo Pero vamos a probar Este Porque el de Benefit Es muy caro Así que Creo que las Para la casa Para Porque no se quiera Maquillar estando aquí Este Siempre los Las mascaras O los rímel De pestañas O los rímel De pestañas Pues deben de ser De la farmacia Luego también Este Desodorante De Secret Que también es uno De los más Nuevecillos Es invisible Oh Para ti Mami Este es invisible Y este Es limpio De esos desodorantes Que si te los pones Y luego te pones La ropa No te la mancha Así que Ya les voy a estar Contando más De estos tres De esos tres productos Para tres años Niñas Igual de este lado Ya vieron que el otro día Terminé de doblar La ropa Pues hoy tengo Más ropa Otra vez Nathan Mia Ulises Y aquí tengo Más que doblar Y organizar Es un rollo La ropa Nunca de los nunca Se terminó ¿Vironcas? ¿Un globo? A ver ¿Tiene muchos allá? ¿Sí? A ver ¿Qué está haciendo Vironcas? Por Dios ¿Para qué quieres Tantas mami? ¡Ay! ¿Les pusiste ligas? Sí Les pusiste ligas ¡Eres súper inteligente! Les pusiste ligas Porque no quería Que se explotaban Ok Para ese pan ¿Y qué hace ese pan aquí? No se ve Guárdalo Ándale mami No podemos Tener comida En los cuartos ¿Ok? Ya nos quedamos Solitas Javi y yo Porque mis chiquitos Más chiquitos Están dormidos Tomaron una siesta Y yo y mi mamá Ya podemos A comer dulces Para los chiquitos Ya no pueden A comer dulces Se quedaron dormidos Este Estaban viendo la tele Y de repente Cayeron Igual como el El clima Otra vez Otra vez Está frío Amigas Otra vez Es increíble Pero es cierto Se volvió a súper Ampliar el clima Avisabe que traigo Unos dulces Aquí en la bolsa De ayer Que fuimos a pasear Y yo le hice siempre Que Vente mami Yo le hice siempre Que pasamos Así Que vamos caminos largos Entra a la tienda Y compra a chucherías Para Que vayamos Comiendo en el camino Yo tenía que irme Mandado Enduve limpiando La casa Levantando todo Pero tenía que irme Un mandado Y ya no voy a poder Ir ahorita Es temprano Y ahí Y está O sea Son como las tres Y está Súper frío Estamos a 60 Dos para ti Dos para mi Estamos a 60 Mami Dos para ti Y dos para mi Y luego hace Bastante vienticito Dos para ti Y dos para mi Tenemos dulces Este Tengo que ir a rentar La máquina Para lavar la carpeta De los cuartos La vamos a lavar Entre Luises y yo Y también Para poder terminar Los dos bancos Se esfumaron Ya no tengo bancos Cada vez que me acerco A la compu Estoy parada Y le digo No, ya no puedo estar así Porque es lo que Me está ocasionando Estos dolorones De espalda Voy a terminar De acomodar Esta ropa Mientras veo Un ratito De alguna serie Que esté viendo Ahorita Veo varias series Y luego me veo Un capítulo De cada una Para no aburrirme Ya que nos vamos A ver Unas series Tranquilitas Con cobija Ay, mi niña Mi hermosa A veces me pregunto O sea, no porque no quiera Mis otros hijos Obviamente que los amo Los adoro Son de estas mías Arriba de la Son mi vida entera Los tres Y ellos yo No sería nada Pero sí me pregunto ¿Qué sería de mi vida Si solo tuviera a Javi? A veces Digo, ya tendría Mi niña grande De cinco añitos Me pondría Me haría caso Todo sería más fácil Después digo ¿Cómo sería Solo con esto? Y así a veces Me pregunto Obviamente Jamás con la intención De que nada más Quise que quiero a uno Pero sí me hago La pregunta retórica Bueno, pues voy a terminar La ropa Para quitarme Ese compromiso Estas palomitas Eran de esas De bolsita Para microondas Y resulta que Las saqué Y las metí en una ollita Y así quedaron Quedaron Medias raras Porque Traían un tipo De azúcar Como son dulces Unas que son Sabores de Cinnamon Rose O rollos de Canela Y quedaron Bien En lo que cabe Arroz con leche ¿Tienes un nombre? ¿Es de arroz con leche? Sí Así sabe Mmm Son ricas Uy, qué se me cae Torturado ¿No, aren't you, Hunsman? ¿Es just because Your parents abandoned You to the rules? Ya no tengo Rayador de queso Corazón Pero de este queso Lo que se asemeja A un rayador más Es el Lo que compré De la cosita Que me Esa cosa Esta Está metido Uno de esos dos Allá abajo Uno de esos dos Amigos Como ya saben Es viernesito Por la noche Para mí Así que estamos Haciendo cena El chilango Y yo Yo ya hice La sopa Hice esta sopita Es que no hacía Sopita ¿Verdad, amigos? Pues él le hice Sopita A mis hermosos A todos A mis cuatro Hermosos Incluyendo 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 Aquí a mis pelonchas Que le encanta La sopa ¿Verdad, pelonchitas? Y mi amorcito Está haciendo Unos alambritos En progreso Que creo que Le van a quedar Súper deliciosos ¿Cómo es esto? Yo pienso Que mejor Mejor lo saques Baby Si no sale la máquina Porque si no Entonces No te va a quedar bien ¿Pero cómo es esto? ¿Cómo se usa esta cosa? Pues sacas esto Aunque hay otras acá Que posiblemente Te sirvan más Este Él ya picó Su verdura Lo que se acaba De colar la carne Y Este Ya tiene la carnita aquí Y mientras yo También estoy aprovechando Para jugar con mis hijos Con mi avi A la tiendita Muy divertido Yummy, yummy Y dáselo la cuchara Y se lo come Ella sola Sí Está aprendiendo Mira, mira Mira cómo aprende Good job Oli La cena de esta casa En esta noche Quedó muy, muy rica Miren Hay sopita Mami Ay Ese es el lío Alambres deliciosos Que quedaron muy Cuidado Se van a quemar Cuidado Ay este Alambres muy ricos Preparados por el chilango Te quedaron muy ricos Gracias Gracias Este ¿Qué creen? Les dije que ya no tengo banco Ahora a mi hijo Le toca compartir sillas Y es que ya vamos a ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, Oli? Y es que ya vamos a Comprar un comedor nuevo Con seis sillas Es sopita, mami Sopita Como la muchacha Le ha tirado la cuchara Dos veces Le he dado cuchara Soprale, mi amor Soprale Esto es un Amoroso caros Gracias 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 por ver el video.